En el uso de la palabra, la diputada Roxana Reyes. Gracias, señor Presidente. El pasado 28 de septiembre se cumplieron 15 años de la sanción de la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y hemos hecho muchos avances para reconocerlos como sujetos de derecho, para reconocerles el pleno ejercicio de sus derechos. Pero este presupuesto que estamos tratando hoy no se compadece con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina en el contexto que nos toca vivir. Según estimaciones del Index, estamos con un 56.3% de pobreza infantil. Es un número que nos tiene que doler a todos los argentinos. Lo repito, 56.3% para este primer semestre. Y se espera que esto se profundice. Se espera para diciembre un 62.9% de pobreza infantil. 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de la República Argentina van a estar bajo la línea de pobreza. Este es un tema transversal. Este tema no puede tener ninguna distinción de banderías políticas. De hecho, la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que hemos trabajado muy bien desde todos los bloques, hemos citado a UNICEF, hemos citado a la sociedad civil, la infancia en deuda, a la UCA, a la Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, y hemos coincidido en la necesidad de reforzar las partidas presupuestarias para atender a la niñez en un momento como el que estamos atravesando. Hay situaciones graves que se plantean en este presupuesto. Y una de las situaciones que plantea UNICEF, que plantea SIG, es que no se está haciendo el refuerzo en materia de los ingresos familiares que se necesitan, en el contexto que venimos hablando. Y el IFE, como bien han dicho precedentemente, y el ATP, está previsto que se discontinúan en diciembre del 2020. Esto supone que el gobierno piensa que la pandemia se termina en diciembre del 2020, cuando todas las estimaciones dicen que hasta julio del 2021, como mínimo, vamos a estar en situación de pandemia. Necesitamos ese refuerzo entonces en los hogares de tantos niños y niñas argentinos que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Lo que tiene que ver con las transferencias al Hospital Garrahan, también presentan aumentos que están sensiblemente inferior a la inflación proyectada. Y cuando hablamos de la inflación proyectada, hablamos de un presupuesto que ya parte de parámetros que no son reales. Proyecta este presupuesto una inflación del 29%, cuando el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central de la República Argentina, prevé una inflación del 47.1%. UNICEF determinó además, entre otros temas, junto con ASIC, que los programas de políticas alimentarias tienen menos dinero en este presupuesto, fundamentalmente la tarjeta alimentar. No aumenta de acuerdo al ritmo de la inflación proyectada y cae nominalmente respecto al 2020 en 22.000 millones. La caída fundamentalmente se observa en la tarjeta alimentar. Y la meta de los beneficiarios en un millón y medio de personas se mantiene. Y esto es preocupante. También hay desfinanciamiento en los programas de asistencia a los espacios de primera infancia. Esto también va a ser muy complejo para las mujeres que tengan que salir a trabajar y que necesiten un lugar para sus niños de 45 meses a 3 años. Teniendo en cuenta además que van a estar cerrados muchos jardines privados porque no han podido soportar el tiempo de aislamiento. Las asignaciones familiares. UNICEF dice que existen incrementos nominales cercanos al 23% interanual, pero están por debajo de la inflación proyectada. Y no se prevé que haya un aumento, una expansión en la cobertura horizontal, es decir, que cubra a más beneficiarios, ni en la vertical, es decir, que pueda tener mayor cobertura ante las necesidades de la niñez ante la pobreza. La canasta básica alimentaria no está cubierta por la AUH, apenas alcanza a cubrir el 19%. Nosotros tenemos que la AUH está en este momento en 2.634 pesos y la canasta básica está en 6.082 y la canasta básica, sí, señor Presidente, pero es muy importante que escuchen esto, y la canasta básica total en 14.718. Se están profundizando diferencias estructurales, señor Presidente. Los niños que hoy, no quiero avanzar en el programa Juan Amanso, que prevé 546.000 computadoras y se necesitan 3 millones. Los niños que hoy no pueden estudiar, sí, señor Presidente, ya termino, los niños que hoy no pueden estudiar van a tener diferencias estructurales para pensar el día de mañana en acceder a educación superior, para acceder a otro tipo de beneficios, para acceder al empleo formal. Señor Presidente, necesitamos fortalecer las partidas presupuestarias que tienen que ver con la niñez. Y para terminar, y solamente porque esto es muy importante desde mi provincia, quiero decir que voy a acompañar este presupuesto en lo que tiene que ver con las obras de Santa Cruz. ¿Por qué lo voy a acompañar? Porque estamos al lado de las obras justas. Queremos el agua para Caleta Olivia, queremos que finalmente se reactive la usina termoeléctrica, queremos que esa obra de la autovía Comodoro Caleta, queremos que esa obra de la autovía Comodoro Caleta, que desde el 2006 está licitada, finalmente se haga. Señor Presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Reyes.